Gente, bienvenidos a la capital de España, Madrid. Esta es la ciudad más grande de España y la segunda más grande de la Unión Europea. Este lugar tiene alrededor de 3 millones de habitantes y la moneda que se utiliza es el euro. La ciudad está llena de cosas interesantes, historia, cultura, sabor, tradición y nosotros lo vamos a descubrir. Gracias por ver el video. Vale gente, y nos encontramos en las afueras de lo que es la Plaza Mayor. Esta plaza tiene más de 10 accesos o 10 puertas para entrar, pero nos encontramos en uno de los más famosos, el Arco Cuchillero. Y este arco es famoso porque tiene muchas historias y una de ellas es la que te voy a contar ahora. Cuenta la leyenda que para el tiempo en que Napoleón estuvo ocupando este territorio de Madrid, vino un fraile. Y aquí le dijo a la gente, gente, levántese, vamos a luchar contra esta gente, vamos a derrotarlo. Y cuenta entonces la leyenda que así fue que se levantó la revolución. Ok gente, si ustedes leen bien, ahí el fondo dice calle de la escalería de piedra. Y eso se debe a que la calle de la escalería de piedra, desde este escalón hasta el último de ahí abajo. Es una calle sumamente corta, sumamente pequeña, calle de la escalería de piedra. Bueno gente, una vez que entramos a la plaza, en el centro de ella nos vamos a encontrar con una estatua de un hombre a caballo. Y esto que ustedes ven a mis espaldas es la estatua de Felipe III. Esto fue un regalo del duque de Florencia al rey español. Gente, mi recomendación es que antes de venir siempre se busque información. Sin embargo, dentro de la plaza hay un lugar en el que puedes buscar información. Y está ubicado justo al lado de donde están las banderas de España, la Unión Europea. Y hay un símbolo de una I, referente obviamente a información. La Plaza Mayor de Madrid mide 129 metros de largo por 94 metros de ancho. Y está rodeada por edificios de ladrillos de tres plantas. A lo largo de la historia de Madrid, la plaza ha sido lugar de encuentro, anuncios, celebraciones y reuniones de personas. Además, está cargada con historias, lugares históricos y otros símbolos de mucho, mucho valor. En la construcción de la plaza intervinieron varios arquitectos, entre los que destacan Juan de Herrera y Juan Gómez de Mora. Con el paso del tiempo y los distintos incendios sufridos, la Plaza Mayor ha sido reconstruida y reformada en varias ocasiones a lo largo de la historia. Ok gente, y si lo que quieren es probar distintos tipos de platos típicos de España, tenemos esta opción que es el Mercado de San Miguel. Y se encuentra a unos pocos pasos desde Plaza Mayor. Este lugar es excelente para probar distintos tipos de platos típicos de España, pero desafortunadamente está cerrado. Y esto pues debido a lo que ya todo el mundo conoce. Esperamos que en un futuro pues pueda abrir nuevamente y que ustedes puedan venir aquí para experimentar ese sabor español, tío. Joder. Tío, joder. Gente, y de camino a lo que es el Palacio Real de Madrid nos encontramos con esta Plaza de la Villa. Este lugar tiene tres edificios históricos que fueron levantados en distintos tipos de siglos. Vale gente, si nos ubicamos enfrente de la plaza, vamos a ver a mano izquierda el primer y más antiguo edificio entre los que hay aquí. Esta es la Casa y Torre de los Lujanes del siglo nada más y nada menos que el XV. Es construido en un estilo gótico mudéjar y se emplaza en la cara oriental de la plaza. Luego entonces le sigue la Casa de Cisneros que es del siglo XVI y es nada más y nada menos que un palacio. Por último, a mano derecha vamos a encontrar lo que se conoce como la Casa de la Villa del siglo XVII. Esta está creada en un estilo barroco y es una de las sedes en su día del Ayuntamiento de Madrid. Vale gente, un dato importante es que a pesar de que nos encontramos en España, Barcelona y Madrid son súper diferentes. Aquí se siente una vibra distinta y además de eso acá se escucha un poco más el español. En comparación con Barcelona que tiende a escucharse más catalán. Nada, un dato importante, gotita del saber. Vale gente, y a pasos de lo que es la Plaza de la Villa tenemos lo que está atrás a mi espalda, que son las ruinas de Japside de la iglesia de Nuestra Señora de la Almudena. Esta iglesia fue demolida en el 1868 y lo que está a mis espaldas es las ruinas que quedan en ella. Gente, y eso que ustedes ven al fondo es una escultura de una persona de edad avanzada que se encuentra observando lo que son las ruinas de la iglesia. Esta figura representa el vecino curioso. Su creador fue Salvador Fernández, un escultor español nacido en 1960. El hombre está apoyado sobre una barondilla y observa los restos conservados de la iglesia. Ahora lo que me llama la atención es que el nombre de la escultura es el vecino curioso. Sin embargo, se puede notar un leve cambio de color en los hombros y en las nalgas. Y esto se debe a que las personas cada vez que vienen le tocan las nalgas al vecino o los hombros. Así que, ¿quién será el curioso? ¿La escultura o los que vienen a visitarla? Un poco paso, más adelante vamos a encontrar algo impresionante. El Palacio Real de Madrid.